Cinefilia, acá por Radio Punto Cero. Vamos a hablar de un festival de cine que se está desarrollando, que empezó este jueves, 1 de junio, y va hasta el 7 de junio. Es el Festival de Derechos Humanos. Y vamos a hablar con su directora, con Florencia Santucho, a quien ya veo conectada, a quien saludo. Florencia, buenas tardes. Javier Luzi, acá en el piso de Cinefilia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo están viviendo esta vigésima edición del Festival de Derechos Humanos? La verdad que estamos muy emocionados por esta nueva edición presencial, puramente presencial, después de estos años pandémicos. Merecíamos volver a la sala, la emoción del encuentro, del intercambio con invitados, invitadas, y la posibilidad de volver también a replantearnos un poco después de estos años, cómo seguimos. Por eso, esta edición, vigésima edición, quisimos dedicarla a los derechos digitales, para pensar también nuevos riesgos y oportunidades que nos depara la era digital, que ya empezó de manera muy acelerada con la pandemia. Exactamente. Bajo ese lema, eslogan de trazadas, ¿verdad?, se desarrolla esta vigésima edición. Exacto. Cada año elegimos un lema que nos ayude también a descifrar el enfoque general y trazades, porque todos nuestros datos personales vienen trazados hoy en día por las plataformas digitales, ahí donde vamos compilando información, vamos navegando, y esos datos muchas veces vienen manipulados por empresas, por gobiernos, por fines de lucro, o también de censura. Así que es importante, siempre más importante, dedicarnos a conocer esas herramientas, saberlas utilizar, aprovechar lo oportuno, pero también protegernos de los riesgos que eso puede representar. ¿Y qué más, qué mejor que hacerlo a través del cine, en este caso también, que puede contar de otra manera, más allá de las palabras? Digo, hay todo un entretejido que se pueda hacer para contar estos temas, ya sea desde el documental o la ficción. ¿Costó mucho armar esta edición, y sobre todo bajo este lema, más allá de que están las competencias, y que quizás ahí se puedan incursionar en otros temas que tienen que ver con los derechos humanos? Digo, ¿el resto costó mucho armarlo? Sí, la verdad que sí, porque nosotros buscamos también que la selección pueda dar como una visión general del momento vigente, de la actualidad, películas más recientes, películas que también vienen realizadas con diferentes formatos, géneros, distintos países, así que la búsqueda no solamente fue por los temas, sino por cuál incidencia podían tener ciertas películas, así que nos costó un poco alinear, digamos, todos los temas así como queríamos, y que pudiese ser un relato coral. De hecho, tenemos 60 películas, pero de más de 24 países, así que una diversidad importante, muchas animaciones, cortos, largos, documentales, ficciones, ficciones que han tenido un importante recorrido por festivales, y no solamente hablaremos de derechos digitales, por supuesto, también están todas las secciones tradicionales, desde mirada de género, migrantes, pueblos originarios, memoria, por supuesto, así que es como una de las formas para ir contando un tema importante, pero también recordarnos cuántos otros temas siguen siendo parte de la agenda de los derechos humanos hoy en día. Y además, la otra vez estábamos hablando con la gente del FICIP, del Festival Internacional de Cine Político, que tenía también el lema de los 40 años de la democracia, pero bueno, en esta coyuntura, donde las derechas en el mundo están ubicándose como en los primeros lugares, y ya sin tener que remitirse ni a golpes, ni a nada, sino mediante el voto de la gente que tiene que poner a quien te gobierne, y se está eligiendo eso, pareciera, el giro es como muy evidente, me parece que es importantísimo, siempre lo fue el Festival de Derechos Humanos, pero en este momento me parece que ustedes sienten esa presión de lo que significa estar parados acá en este mundo, pareciera que está cambiando para otro lado. Sí, seguramente estamos muy conscientes del momento histórico a nivel mundial, se ve desde todos los aspectos también de la dificultad de establecer esa verdad, esa falsedad de la información que nos llega, y eso lo vemos a través del cine también, como se van contando una serie de hechos de censura, y cómo necesitamos retornar a nuestras raíces, nuestra memoria, ubicarnos y posicionarnos para comprender cuál es el nuevo panorama mundial, y por eso hoy tenemos, por ejemplo, una película, me asiste pensar, uno de los invitados de esta edición justamente es de Brasil, y trabaja sobre los temas de la comunicación y en tiempos de la nueva era digital, cómo se hizo una campaña en Brasil, de Bolsonaro, que se utilizaron muchísimo las redes sociales, muchísima información de datos personales, las personas fueron utilizadas para generar una campaña que mirara a las elecciones y que obtuviera, obviamente, un resultado gracias a este tipo de conexión y de utilización de datos personales. Es Amigo Secreto, una película brasileña, que habla de este recorrido, de cómo se utilizaron los medios de comunicación y las redes sociales para poder llegar a generar una opinión pública a favor de Bolsonaro. Eso es un ejemplo de tantos, pero que tenemos que tener en cuenta hoy para establecer cuál es realmente el punto de vista que un realizador, el cine, puede tomar para contar las historias del presente, y sabernos conscientes de esas nuevas condiciones para también buscar a futuro cómo poder dejar esos relatos, esas historias de vida, un rol protagónico en un contexto donde hay muchísima manipulación también de esas historias para que no vengan contadas o que vengan filtradas y censuradas en un momento de que puedan convertirse en una historia de impacto social. El festival, obviamente, tiene su sesgo, su mirada, y siempre es como un recorte, pero sobre ese recorte, de tantas películas, 60 y pico creo que forman parte entre las competencias y demás, cuando estamos haciendo una nota, inevitablemente, es una pregunta que no me gusta hacer, pero tengo que hacerla porque creo que todavía es el lugar que tenemos nosotros los periodistas, los programadores, los directores del festival, de tratar de ayudar a los espectadores a qué deberían ir a ver, qué no deberían perderse. Sabemos que estaría buenísimo que vayan y miren las 64, pero a veces es humanamente imposible. ¿Por dónde los encaminarías? ¿Qué diría, Florencia, que tendría que no perderse, que estén atentos a que miren determinada cosa? Les recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Florencia Santuccio, la directora del Festival de Derechos Humanos que se está desarrollando en Buenos Aires. Bueno, como bien decías, tenemos muchísimas películas para ver y siempre depende un poco de los intereses, de los temas. Hoy nos convoca Ni Una Menos, y acá en la Plaza del Congreso con el Cine Gomón vamos a presentar una película, por ejemplo, Ahora que estamos juntas, de México, que habla justamente de las luchas feministas y de lo que sucede en el día a día, de quienes ponen el cuerpo y van también luchando por una sociedad más justa. Son las 23, 20 y 30, pero tenemos películas como muy diferentes entre ellas, seguramente también una de las más interesantes de hoy sábado es Asbestas, que es una película española de ficción que reúne los temas de nuestro interés como Instituto Multimedia de Rumal, la asociación que da vida a los dos festivales sin derechos humanos y ambiente, porque Asbestas habla de un conflicto en España sobre las energías renovables, energías eólicas, pero qué es lo que representa después ese conflicto a nivel territorial también, virtudes y conflictos que eso genera. Así que es una película muy exitosa que tuvo muchísimo recorrido y estamos muy felices de presentarla hoy en el Centro Cultural San Martín a las 21 horas. Pero tenemos también una... Perdón, película de Rodrigo Sorogoyen, que estuvo en Los Goya, que esperemos que tenga algún estreno comercial, pero si no, ahí tienen algo como para no perderse, sumó un granito de arena, digo, es una película más que interesante, como vos decís, tuvo mucho recorrido, mucho éxito de la crítica y de los premios. Así es. Y bueno, también recordando lo que fuimos reuniendo de películas exitosas, también está Saudadi Fest morada aquí dentro, que es la película de Mar de Plata, que ganó Mar de Plata, y esa vamos a tenerla en colaboración con el Cinecub Núcleo, amigos del festival de tantos años, y se va a pasar el martes 6 de junio a las 18 horas en el Cinecub Montt. Así que eso también seguramente quien no la pudo ver en Mar de Plata es una oportunidad para verla acá. Pero quería recordar otra película que fue parte de este hito histórico de estos 20 ediciones del Festival de Derechos Humanos, que es Raid Mundo. La película de Ernesto Ardito y Irna Molina, que vamos a presentar en la Honorable Cámara de Deputados, siempre el martes 6 de junio a las 18 horas, y con un brindis que quienes van a estar participando vamos a poder compartir con mucha alegría un brindis por estas 20 ediciones del Festival de Derechos Humanos y un pequeño debate sobre cómo una figura como Raid Mundo Glaser pudo a lo largo de tantos años remarcar también en ese momento histórico del 2001 y posiblemente hoy replantearnos cómo la autorepresentación de los pueblos en un momento de conflicto social puede también ser transformada a través del relato cinematográfico y cuánto eso nos llega en distintas etapas históricas y nos interpela también del presente, del lugar en el que podemos comprometernos hoy. Totalmente. Y me das pie con esto de los 20 años. Digo, ¿cómo recordás ese inicio hace 20 años de este Festival de Derechos Humanos? ¿Y cómo ves qué es lo que pasó en estos 20 años? ¿Qué es lo que pasó con el festival? ¿Qué es lo que pasó con ustedes? ¿Te lo imaginabas hace 20 años atrás que iban a llegar a la 20ª edición? La sorpresa es que no fueron 20 años, sino que fueron 26. El 97 fue el año de fundación del Festival de Derechos Humanos y fue un año antes del Bafisi. Seguramente no se imaginaba que iba a suceder tanto en el cine, la cantidad de festivales, la cantidad de propuestas y cómo los derechos humanos también se han posicionado como programa, muestra, competencia de otros festivales, de Sería como Mar del Plata a otros menores. Así que nosotros fuimos los primeros en Latinoamérica a plantear esa relación entre los derechos humanos y el cine de la mano de los organismos de derechos humanos con esos primeros documentales que contaban una memoria y una verdad de la cual no se había todavía reconocido la importancia y la emergencia. Las plazas estaban llenas de hijos e hijas que por primera vez iban reclamando por sus padres y también por supuesto por toda la historia del pueblo argentino. Pero hoy yo creo que sí podemos celebrar estos tantos años en donde Argentina se destaca a nivel mundial por contar historias que se basan en la memoria de un pueblo y a la vez también logran contar un presente y dar una continuidad a esas historias buscando que siga esa conciencia y esa transformación social. Y nosotros pudimos acompañar esos procesos, yo creo, también abrazando los movimientos sociales, la lucha de género, también disidencias sexuales, los pueblos originarios. Y eso fue un crecimiento que dentro de una red internacional como las nuestras, de Human Rights Team Network, se reconoce como una particularidad. Poder hoy en día, como Festival Internacional de Derechos Humanos, también abarcar otras luchas que no venían históricamente relacionadas con los derechos humanos, como es la lucha ambiental, haber podido hacer ese vínculo, ese puente, y traer como también grandes ejemplos de cine y de propuestas a veces innovadoras, a veces también virumpentes y que han buscado otros géneros y formatos, como fueron las series web, como fueron cortos experimentales que hemos traído al festival, videoclips, nuevos formatos que también nos interpelan y alcanzan y acercan nuevos públicos como Les Jóvenes, que hoy en día tienen las secciones escuelas del festival, también tienen un espacio propio donde proponen sus cortos, sus películas hechas como protagonistas, comunicadores, no solamente espectadores pasivos. Así que creo que es un gran logro haber llegado a esta instancia y poder estar también siendo referentes regionales de otros festivales y muestras que gracias a nuestra primera semilla pudieron dar vida a otros proyectos y fortaleciendo territorios y profesionales del sector. Así que en ese sentido creemos que es un árbol que pudo tener unas raíces firmes y que sigue creciendo y fortaleciéndose a través de los frutos que va generando alrededor. Bien, perfecto. Me imagino que en estos 20 años también han sido un lugar en el que acompañaron la urgencia de los derechos humanos y la resistencia en momentos en los que había que pelearla y poner ahí un pie porque desde el Estado no estaban ayudando para nada. En otros momentos en los que estaban en la cresta de la ola y también acompañaron en ese momento un poquitito de descanso, un desahogo a veces también para los que están y los que estamos en esta instancia y apoyando determinadas temáticas. Todo eso es parte de este recorrido de los más de 20 años, 26 como decís vos, desde el festival, ¿verdad? Así es. La verdad que también ser independientes tiene su costo, pero su beneficio de podernos mirar todos los días al espejo con dignidad y reconocer alrededor nuestro lazos firmes y también de mucha confianza de parte de quienes se identificaron en nuestro proyecto y siempre tuvieron un espacio para poder opinar, un espacio para poder también tener intercambios y generar como realmente un espacio de reflexión crítico. Y eso sí, nos costó y costó muchísimo poder mantenernos y mantener un equipo, un equipo prácticamente estable hace más de 10 años que se compromete en el proyecto, que crece en el proyecto, porque no solamente podemos contar de los derechos humanos hacia afuera, tenemos que replantearnos nuestros vínculos personales, nuestros hábitos cotidianos y eso seguramente el Festival de Derechos Humanos lo pudo fortalecer generando autonomía en las áreas del festival y que cada uno pudiese también aportar desde un lugar nuevo buscando como una coparticipación del proyecto, porque sin eso no estaríamos hoy sosteniendo un espacio difícil, por cierto, por las condiciones económicas que sabemos todos para los proyectos culturales independientes como el nuestro, pero sí firme en sostenernos como una unidad y con un propósito muy claro y que también nos apasiona y nos lleva todos los días a crecer y creer en que podemos seguir haciendo cosas muy importantes y necesarias. Un espacio de todos los festivales, de este en particular que estamos hablando ahora, el Festival de Derechos Humanos, que además ofrece entrada libre y gratuita, eso siempre hay que resaltarlo, no tienen que ir a pagar una entrada, tienen para ver películas que seguramente no van a llegar a las carteleras comerciales, lamentablemente, pero esto es así, y tienen esa posibilidad de un festival cercano para todos los que están acá en Cava y alrededores, digo, donde el intercambio también no son solo las películas, sino el estar haciendo la fila, comentarse tal cual, poder tener alguna charla posterior a la proyección y demás, todo eso es un festival, entonces me parece que está todo brindado como para no perderse, ya empezó, pero sigue, hasta el miércoles 7, y nos recordás Florencia, si tenés ahí, yo las tengo acá también, pero está buenísimo que los que hacen, los inviten a nuestros oyentes, ¿cuáles son las sedes, en este caso, del Festival de Derechos Humanos? Claro, tenemos nuestras sedes históricas como el Gomont, también el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa, que no está en fin de semana, pero sí a partir del lunes vuelve, y ahí vamos a realizar el cierre, el miércoles, 19 horas, en los que están todos y todas invitados, pero también el Cine York, allá por Vicente López, que tuvo muchísimo éxito hasta el día de hoy, todas las funciones con muchísima participación, así que muy contentos por haberlo incluido de nuevo en las sedes, y la Honorable Cámara de Diputados, donde vamos realizando la retrospectiva de esta vigésima edición del FICDE. Todas las entradas son gratuitas, como bien decías, y la programación es como muy variada, así que pueden entrar en nuestras redes sociales para verla, es Festival FICDE, F-I-C-D-H, por Festival Internacional de Derechos Humanos, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, también tenemos YouTube y Telegram, pero la página web es tic.imd.org.ar, y allí pueden ver los genopsis, trailers, y también los que participan en esta edición, tenemos dos invitados especiales, como decía Leandro Di Nori de Brasil, pero también Jason Loftus, que es de Canadá, con su película Eternal Spring, así que es todo muy vivo y candente, como para que puedan acercarse este fin de semana, y seguir viendo hasta el miércoles las películas. Aprovechen que podemos disfrutar de la presencialidad, nos olvidamos muy rápido de las cosas que nos han pasado, quizás por eso también estemos parados donde estamos parados, pero me parece que es una buena oportunidad ir al cine, ver cine en el cine, ver cine, que no se va a ver de otra manera, si no es por este acercamiento de los festivales, que nos permiten ver este material, tienen un montón de lugares más allá de la capital, digo, también en Vicente López tienen un cine, nada, está todo dicho para que se disfrute hasta el miércoles 7, esta nueva edición del Festival de Derechos Humanos. Florencia, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Hasta pronto. Un abrazo y mucha suerte para los días que quedan del festival. Nos vamos a ir con nuestro segundo tema musical del día de hoy, en este caso es El amor es más fuerte, a propósito del trigésimo aniversario del estreno de Tango Feroz, la película de Marcelo Piñeira. Cagarte a tiros en morón.